Ya puedes consultar y descargar los recetarios de la Sartén por el Mango en la página del Siglo de Torreón. Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar unos deliciosos perritos calientes. Primero nos lavamos las manos, es lo primero que hacemos antes de empezar a cocinar. Y comenzamos. Los ingredientes son salchicha, mostaza, catsup, mayonesa, agua, sal, mantequilla lala, pan de perritos, tomate, queso amarillo lala, cebolla, cilantro, tocino, limones y papas picas. Fíjense lo que vamos a hacer, vamos a coser primero las salchichas y después las vamos a dorar. Sartén de teflón, agua. Empieza a hervir y vamos a poner las salchichas aquí, las vamos a estar moviendo. Ahorita que se reduzca el agua vamos a agregar mantequilla y se van a terminar de freír. Sí, eso es bien importante y aparte se hidratan las salchichas, se cocinan bien y eso es muy, muy importante. Lo que hicimos, lo que hice en la mañana fue picar la cebolla, ponerle el jugo de limón y la sal. Lo dejé 15 minutos y lo escurrí muy bien para quitarle lo fuerte de la cebolla. Entonces ya vamos a hacer nuestro pico de gallo. La cebolla, el tomate picadito sin las semillas. Acuérdense que eso es para que no se haga así como muy, que mantenga así la consistencia, que no se haga así como una salsa, que no se haga así muy líquido. Aquí tenemos ya, este pico de gallo a todas las personas nos gusta, chicos y grandes. Y es la mejor manera de comer verduras. Aquí ya lo tenemos. Ya allá nos vamos a pasar de aquel lado, aquí lo vamos a dejar un momentito, mientras seguimos cocinando las salchichas. Y bueno, aquí vamos a agregar ya la mantequilla. Se fijan que ya se evaporó, ya se consumió el agua. Vamos a hacer esto para freír nuestras salchichas. Y bueno, esta receta les va a encantar. Ahora que están de cursos, los de, de, cursos de verano, los niños, albercadas, días de campo y todo eso, es un platillo que les va a llamar mucho la atención. Muy rico que está. Y aparte hacerlo con productos Lala, ya saben que es una garantía. Aquí vamos a freírlas. Las vamos a mantener aquí, con fuego bajo, para que se vayan dorando y se vayan llenando de sabor rico de la mantequilla Lala. Los vamos a dejar y vamos a empezar a preparar los panecitos, que ya los vieron que están hermosos, en forma de cara de perrito. Si ustedes gustan, nos pueden preguntar en la página en qué parte, en qué lugar nos los hacen. A ustedes también con mucho gusto se los van a hacer. Y pasamos de aquel lado. Y bueno, aquí vamos a partir el perrito este así. Nada más. De esta forma, sin llegar hasta la orilla. Lo abrimos. Y quitamos el migajón con mucho cuidado para que no se les salgan los ojos, que son de pasitas. Y verdad que están primorosos los perritos estos, les van a encantar. Y bueno, le vamos a poner mayonesa y mostaza al gusto. Sancal es mi preferida, ¿verdad? Y... Hacemos lo sabroso y es al gusto. La mía que tiene más mostaza es este. Y vamos a prepararlos. Vamos a preparar nuestros perritos y vamos a ponerle esto. Estoy muy emocionada porque en la prueba que hicimos, mis nietas les ha encantado. Entonces vamos a poner una cama... De papas. Tocino crujiente, así, sin nada de grasa. Lo doramos y lo partimos. Vamos a ponerle pico de gallo. Vamos a ponerle el queso amarillo Lala, que está delicioso. Y lo vamos a poner de esta manera, miren. Que salga así como del panecito. Porque aquí le vamos a poner lo rojito para la... Para la lengüita. Y esto está caliente. Vean qué hermosas nos quedan nuestras salsichas, están calientes. ¿Sí? Vean, el dorado y están bien, bien cocidas. Entonces aquí ya tenemos este perrito. Y le vamos a poner la katsu. De tal manera, así... De que se vea como una lengüita. ¿Qué tal? Hermoso, ¿verdad? Y así lo vamos a preparar todos. Listos, ya quedaron los perritos calientes. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa. Y los espero en la siguiente cápsula de la Saptém por el mango. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!